El festival cortocircuito que habitualmente se realiza en Nueva York tendrá por primera vez su sede aquí en Cali. En este evento podremos apreciar los mejores cortos de talla mundial, además de talleres para directores, realizadores y productores. El festival cortocircuito se lleva a cabo en Nueva York desde hace 11 años. La versión 2015 se realizará en Cali. Están programadas cuatro funciones en tres días, en donde se podrán apreciar 34 cortos de España, Brasil, México, El Salvador, Cuba, Argentina, Venezuela y Colombia. Es una oportunidad de lujo para que quienes realizan cortos sepan qué es lo que se está moviendo en el mundo a nivel de animados, a nivel de dramaturgia, a nivel de documental y este lenguaje lo que permite es ir creciendo en el desarrollo de la cinematografía local. La Cinemateca La Tertulia fue el lugar escogido para el desarrollo de este importante festival audiovisual que cuenta con el respaldo de la Universidad de Nueva York y que reúne los cortos más premiados en festivales internacionales. Vamos a tener una conferencia, un taller sobre cómo mercadear los cortos en el mundo, cómo hacer parte de los festivales. Vamos a tener a Andrés Beltrán, uno de los realizadores de cortos, caleño además, que vive en el mundo haciendo películas, haciendo cortos y también va a estar una conferencia. Si no podemos ir a Nueva York, pues Nueva York viene a Cali con lo mejor de la cinematografía en el tema de cortos. El festival Cortocircuito se realizará del 4 al 6 de junio y el ingreso del público será gratuito. Y con toda esa información terminamos por el día de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Además, seguir informado en nuestro portal web 90minutos.com. Ustedes conmigo se vuelven a ver mañana con más noticias del entretenimiento. Chao.